Que tal amigos, buenas tardes, saludos a todos Pues aquí está Márquez, innovando y renovando como siempre lo ha hecho Un saludo, aquí estamos Camera de sensor, ok, para marcar las pelotas Saludos a todo el mundo, Ecuador, Panamá, España Saludos a Brasil, hemos estado mandando muchos a Colombia, Estados Unidos A todos lados, ok, vamos a empezar Quiero que vean que la maquina tiene su vidrio Bueno, miren, lo vamos a levantar Ok, este es el cristal A ver, quiero que vean que cualquier sensor es el que sirve Miren, se me tiene el 8 Vamos a meter esta, esta Como se están dando cuenta, está prendido el número 6 Lo cual es para marcar el brazin Perfecto Quiero que vean, el Hammer viene con entrada B8 Universal ya Esto hay en todo el mundo Porque luego se les dificultaba mucho cuando se les descomponía Ok, aquí lo tenemos A la perfección Sensores Quiero que vean, observen aquí Miren Miren Tarda tantito Acaba de marchar Ok, se trabó la maquina, saludos Rico Márquez, Hammer, el sensor Funcionando sin ningún problema Saludos Miren Miren Miren